¡Muchas gracias! 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 De este punto, claro está, que ya mi gente andaría luchando para no ser entregado en manos de los pecadores, pero mi reino no está aquí. Y luego entonces, eres rey, tú lo has dicho, soy rey, para esto nací, para esto vine a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo hombre que oye y ama la verdad, escucha mi voz. La verdad. Y que es la verdad. La verdad. El Pueblo de la Pintura Escuchen, como una muestra de la virtud de benevolencia, he decidido mi gobernador reo, en honor a vuestra pascua. Y tenemos aquí a dos prisioneros, a Jesús de Nazaret, y a un famoso vecino llamado Gargarras, quien hace poco dio muerte a un cocinárrafo. Acuérdalo, son viveros, a Gargarras, el asesino, o a Jesús, el llamado decía, es el alcalde, es un hijo de amor, ¡Conténalo! Gargarras, el asesino, ¡Conténalo! ¡Fuerta Gargarras! ¡Fuerta Gargarras! Les pregunto a un lado, ¿a cuál de estos dos hombres tiene interés en libertad? ¡A cual de estos dos hombres tiene interés en libertad! ¡Ajajajaja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mí no me respondes Vamos ¿Quieres defenderte? ¿Quieres morir? ¿No sabes que yo tengo el poder para soltarte? ¿O para crucificarte? ¿No sabes que yo tengo el poder para soltarte? ¡Vamos! ¡Machos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Párate! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡BLues cuar! Fueron mayor de sus partidos. ¿Qué es este dolor pronto que le causó? ¡No sabe todo! ¡Ama, es un irritable cuerpo! ¡Losses pinos! ¡Ah, es unьте vs! ¡Gloria a llenar! ¡Mira! ¡En el paño! ¡Este rostro del Galileo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Miren! ¡Es el rostro del Galileo en mi paño! ¡Verdaderamente es el Hijo de Dios! ¡El Hijo de Dios! Bueno, pues encontramos aquí con Víctor Iván. Él ya la hizo en Nazareno en el año 2019. A ver, cuéntame cómo fue tu experiencia y cómo es tu vida actualmente, o sea, hacer este papel. Porque no cualquiera lo hace. Pues la verdad, no es que cualquiera no lo pueda hacer, sino es un gran sacrificio que uno personalmente tiene que hacer. Principalmente en lo espiritual, porque es una responsabilidad moral muy importante. En el momento que yo realicé lo que es el personaje nazareno, pues me tuve que preparar físicamente, mentalmente y espiritualmente, que es lo primordial que uno debe de tener, la espiritualidad. Pero, le platí como, dirían algo real. Yo hice una promesa para que pudiera yo tener a mi hijo. Y, gracias a Dios, el día de hoy está mi hijo conmigo. Ya mi hijo tiene cinco años y la verdad que es una experiencia muy, muy bonita y muy agradable. El cambio que mira todos los aspectos y la verdad que es algo muy, muy, muy impresionante. Gracias por estos momentos, gracias. No, gracias a ustedes por tomarnos siempre en cuenta y siempre que estén presentes que la espiritualidad es algo muy importante para día a día con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno amigos, pues hoy nos contamos también con Jesús. Él también ya hizo el papel de nazareno. Y parece que ahora es tu hijo lo que está haciendo. Bueno amigos, pues hoy nos contamos también con Jesús. Que nos contamos. En estos momentos, por ejemplo, que tú ya lo viviste, ¿qué se siente? ¿Cuáles son las emociones? La verdad es que sí, son emociones encontradas, pero siempre es muy bonito, la verdad, representar a Jesús, pero una responsabilidad muy grande también. Pues en este momento, en mí, y la verdad sí siento cuando se vean ahí. Pero ahí vamos, ahí vamos a contar. Gracias por tus palabras, ¿eh? Gracias, nada. ¡No, no, no! ¡Escuératan ustedes! ¡No, no, no! ¡Vamos, sátalos! ¡Vamos, sátalos! ¡Vamos, sátalos! ¡Vamos, sátalos! ¡No, sátalos! ¡Más tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Essef Nagia! Tiene hígado de Deus El Hijo de Dios Amén. 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 Amén.